Yo no quiero que seas como Camila ¿Por qué no? Porque hay carreras mucho más bonitas, más femeninas y emocionantes que la de ser veterinaria Pero yo quiero ser veterinaria como ella Mi papá está de acuerdo Así que eso voy a estudiar Yo creo que esto es una imprudencia El médico permitió que pasara, solo quiero ver a Andrés un momento Yo no puedo, si quieres me acercarte, yo también Yo creo que vos estás bien Estoy bien, señor Pablo, ¿no? Tú estás bien Está como si nunca hubiera sucedido nada Pablo, quería de verdad darte las gracias por mi visita Y la arriesgar todavía para salvarme Es algo que nunca voy a poder agradecer a usted No, no te confes, no fue nada Estoy seguro que tú hubieras hecho lo mismo por mí Aparte, sé que has tratado muy bien a mi futura esposa Sí, sí, sí Ya ves que de algo sirvió todo esto Dicen que no hay mal que por bien no venga Pues ya ves Y también con todo esto que has pasado Todos nos enteramos de lo que hay entre tú y Camila Y acepto que me da mucho gusto por ti Pero también me siento un poco dividido Porque a mí le gustaba que Camila correspondiera a Mariana ¡Camila, espera! ¡Camila! Un hombre que recibe dinero e inscripciones para enamorarte y acostarse contigo Si tú de plano ya no se vendí que inventar para los estudiantes, ¿verdad? O sea, no te basta ser amante del hombre con el que estuve casado No te basta No estoy inventando nada, te lo juro Te estoy diciendo la verdad, Camila Eso es una mentira como todo lo que tú dices, Jimena Camila, si no me crees, pregúntate a la empresa a ver si se atreve a mirar Por supuesto que lo van a llegar a sentir, ¿entendelo? No, 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 no Por desgracia para ti no lo es, hermanita Ah, André, entonces tú tenías miedo de alguien Y si se apareció en este rancho para poder informarle de todo lo que estuviera aquí Por favor, abre los ojos, Camila Camila, ¿sabes qué? Lo siento mucho